¿Qué es la mentira? Se fue para el monte, una manera de decirlo, a coger un fusil para secuestrar a la gente, para perseguirla, para desarraigar de su tierra a tanta gente, para causar los estragos que causaron los guerrilleros en Colombia. Pero ahora, Petro, convertido en presidente de la República, lo que dice es que la gente se alzó en armas o los jóvenes se fueron al monte porque los estaban persiguiendo y porque el Estado los asesinaba. ¿Cuántos jóvenes habrían muerto por acción del Estado? Jóvenes inocentes. Eso definitivamente no se puede admitir. Hemos no solamente admitido, sino pregonado mil veces que hemos tenido malos gobiernos, incapaces de enfrentar eficientemente la violencia en Colombia. Pero no hemos tenido gobiernos asesinos. Otra cosa es que se hayan presentado casos dolorosos y tristes, donde la fuerza pública, su afán por producir resultados, hubiera tenido desvíos y hubiera causado muertes o heridas o algún otro tipo de desmedro personal a personas inocentes. Eso pudo suceder, pero como gran decepción. No hemos tenido gobiernos asesinos. Eso no es verdad. Las personas que se alzaron en armas no se alzaron en armas para defenderse de gobiernos que los perseguían. Eso no es verdad. Y ahora, mucho menos que nunca, el doctor Petro, que sale a llorar en distintos países y a llorar físicamente, no a llorar en sentido figurado, sino a llorar físicamente, alegando que la subversión es el producto de la violencia estatal. Petro no lo dice. Petro no lo menciona. Petro no dice que la cocaína es el más grande negocio de toda América y que es la más grande fuente de recursos extraordinarios que se producen en Colombia. Decíamos, hace unos pocos minutos, relatando las noticias nacionales, que la aduana se había incautado de 4.5 toneladas métricas de cocaína en el Océano Pacífico. Esos son, queridos amigos, 4.5 toneladas multiplicadas por mil para que nos den kilos y ese resultado multiplicado otra vez por mil para que nos den gramos y el resultado multiplicado por 100 o 150 dólares que vale cada gramo de cocaína. Y el resultado es que ese alijo valía en los mercados del mundo miles de millones de dólares, de los cuales llega a Colombia una porción. Y eso alimenta los armamentos, la llamada subversión, la manera como se persigue a las familias inocentes que no quieren entrar en el negocio maldito de la cocaína. Gustavo Petro no se refiere al negocio de la cocaína como el negocio frontal, que es la causa eficiente de la violencia colombiana. Sobre eso, que nadie se engañe. Y ahora sigue con sus discusiones sobre la paz total, a pesar de los fracasos que acumula una y otra vez al respecto. Ya el ELN lo mandó a freír espárragos y le dice que su mesa de diálogo está en crisis y que solamente en esa mesa de diálogo podría discutirse lo que se llama el cese bilateral al fuego. Que no es otra cosa que la impotencia, la impasividad de las fuerzas militares y de policía para perseguir a los delincuentes. Esa es la verdad y eso es lo que propone Gustavo Petro. ¿Y de qué manera lo está proponiendo? Veíamos ayer y hoy en las noticias que uno de los personajes que están llamados a formar parte de esta mesa de diálogo es el que trató de asesinar. Y de qué manera al presidente Iván Duque, sea cual sea la opinión que uno tenga sobre ese presidente, tiene que aceptar que el asesinato de un presidente es un hecho de colosales dimensiones. Lo quiso asesinar, disparó sobre la aeronave que lo traía. Ahí están los impactos de bala y ese personaje está en la mesa de negociaciones. Entonces, ¿Negociación de qué? ¿Eso para dónde va? ¿Qué es lo que se va a negociar con ellos? Ya Juan Manuel Santos, para ganarse un premio Nobel, adelantó la famosa negociación con las FARC. Más de 300 páginas de basura ideológica en la que está contenida toda clase de desganos para la acción de la fuerza pública, toda clase de improperios para el orden institucional, toda clase de pérdidas para la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus deberes y toda clase de fortalecimiento para los que están metidos en el turbio negocio de la violencia. De manera pues, queridos amigos, que tengamos en cuenta estos discursos de Gustavo Petro, producidos por desgracia en el exterior para producir mayores efectos. ¡Ay! La juventud que se fue para el monte porque la estaban asesinando. Eso no es verdad. Hoy los jóvenes se van para el monte para tener ingresos, para participar del negocio de la cocaína. Y los jefes son los que se enriquecen fabulosamente, con fortunas que no siempre se quedan en el país, aunque muchas de ellas sí se localizan en territorio colombiano. Las demás están en Suiza, están en los paraíses fiscales del Caribe, están en muchos sitios del mundo. Cifras, sencillamente, fabulosas, de las que no habla Gustavo Petro. No hay para qué hablar de esos temas. En Casa de Herrero no se tocan estos temas, queridos amigos. En Casa de Herrero, asadón de palo. De manera que con asadón de palo tratamos de contener la violencia que está desatada por la obra del narcotráfico. Hay que llorar, sí, los muertos, los heridos. La tragedia de Colombia debida a la cocaína, que es el nombre del juego, que es el nombre de la gran tragedia nacional. Tragedia que tiene todos los aspectos imaginables, entre otros, el de la pobreza generalizada que hay en Colombia. La cocaína enriquece a muy pocos y la cocaína produce estos efectos devastadores sobre la economía de los más pobres. Hay que ver por qué llora Gustavo Petro en el exterior y hay que contravertirlo. Y hay que tratar de hacerles saber a los chilenos y a todos los habitantes del mundo que oyeron este discurso y que escucharon y vieron estas lágrimas para decirles que no llora Gustavo Petro por lo que debiera llorar. El problema de la cocaína. No olviden que el grande acto terrorista del grupo guerrillero al que perteneció Gustavo Petro y en el que él no participó directamente porque estaba preso, estaba financiado por Pablo Escobar y el dinero de la cocaína. No olvidemos de dónde vienen las cosas. No traicionemos la verdad porque sólo la verdad nos hará ni... Por primera vez el ELN utiliza la palabra crisis para referirse a lo que está ocurriendo en las negociaciones entre esa guerrilla y el gobierno del presidente Petro. Antes no la había utilizado. Quiere decir que quieren dramatizar más lo que ha ocurrido para sacarle ventajas a esa mesa de negociación. Insisten en la bilateralidad de cualquier acuerdo e insisten también en que se debe conformar un mecanismo que anuncie al país cada decisión, que no sea un mecanismo unilateral del gobierno y que los medios de información deben tener eso en cuenta, que se deben consultar a las dos partes cada que se vaya a hacer una información pública. Sin duda hubo un error grave del presidente Petro y se lo están cobrando. Gracias por ver el video.